abriendo el juego que es verdad y que es mentira de todo todo esto que ha pasado los primeros cinco juegos de la pelota dominicana que no todos jugados 5 estrellas y leones han jugado cuatro cada uno porque tiene un juego pendiente todavía que se movió de fecha yo creo que sin dudas hay que hablar de este inicio de los leones que están haciendo ellos también que de repente han ganado cuatro juegos y no han perdido cuál ha sido la clave de este comienzo extraordinario incluido dos triunfos aquí en la capital frente a un rival histórico que tienen que es tigres del licei al que han dominado si usted toma en cuenta los últimos partidos del año pasado el round robin y los primeros de este torneo bueno pues de repente el escogido le tiene la medida tomada al licei porque la gana de unos juegos ahí pegados la mayoría pero ha sabido cómo salirse y ganarle finalmente los partidos yo te diría que es el picheo lo principal tú miras la prevención de carreras del equipo leones del escogido y eso ha sido impresionante además de la defensa también que se ha visto muy segura pero en el picheo ayer víctor santos tiró cinco entradas en blanco trevor kelly logró otra presentación importante para el equipo en relevo uno mira también un juego más atrás a jesús liranzo que lo ha hecho bien en sus dos presentaciones tiene hasta una victoria incluso y no ha permitido ir ni carrera también robinson martínez que cerró el partido en santiago se ha visto muy bien en las entradas que ha tirado le iba tiró bien en el opening day philis valdez el segundo juego con las estrellas se lució también con or thomas la lluvia evitó que él completara cinco entradas porque iba camino a eso y cuando tú tienes un picheo tan efectivo como el que ha tenido el leones del escogido eso da oportunidades de ganar y esas oportunidades han llegado en las últimas entradas con juegos cerrados el primer día lake pegó un honrón para decidir el partido el segundo juego con las estrellas orientales las estrellas reaccionaron pero después entonces vino el imparable derrick gonzález para dejar en el terreno a las estrellas algo que yo nunca había visto un equipo arranque sus primeros dos juegos dejando en el terreno al rival yo no recuerdo por lo menos en la organización del escogido yo no recuerdo que eso haya ocurrido van a santiago las águilas comienzan ganando temprano y romero está haciendo su show parecía que las águilas con el bullpen podían controlar la situación sin embargo aprovecharon el descontrol de amir gareth después más adelante vino un doblete de jamaico navarro y la ofensiva terminó de ajustar las cosas ganan ese juego también y en el día de ayer ellos entonces ven que el isey le empata que les pone presión donde ese partido se empata 3 a 3 y sale entonces nada más y nada menos samber pimentel con su segundo honrón del día y el anterior un palo por los 411 bestial uniéndose a un grupo de jugadores importantes en el caso de los leones es el cuarto pelotero del escogido que la saca por los 411 frank howard raúl mondes y henry mercedes y ahora entonces samber pimentel o sea que por ahí va la clave del equipo de los leones el picheo es lo primero y digamos que un bateo oportuno en las últimas entradas también para terminar de sentenciar los partidos esos son los dos puntos ya no hay mucho que abundar hay la defensa que la mencioné también que el escogido se ha visto muy seguro defensivamente pero mira el escogido solamente ha notado más que las águilas 15 carreras pero una efectividad por debajo de dos el picheo abridor una efectividad justo por encima de uno relevo una efectividad tan igualmente por debajo de dos pero batean de manera colectiva dos veintinueve pero con corredores en posición notadora dos cincuenta y siete que eso obviamente cuando tú da los hits a la hora buena sobre todo porque tú mantienes los juegos pegados o sea tú no estás permitiendo carreras no estás anotando mucho pero si tú mantienes los juegos pegados y el bullpen no la nota va a tener oportunidades de de ganar partidos evidentemente nadie es tan bueno como para mantenerse invicto durante mucho tiempo pero la realidad es que yo creo que antes de iniciar la temporada la mayoría veía a este equipo de los leones el escogido posiblemente como el favorito y por lo menos en esta primera semana se han comportado como tal pero pero a diferencia de lo que ha sucedido en el terreno como que la proyección era que ellos batearán o sea la idea era que va a ser un equipo ofensivo con un buen respaldo del picheo bueno algo ha sido contrario lo que pasa es que el béisbol no es automático porque si fuera automático uno pudiese decir que ese esa profundidad que tienen los tigres del licei era infalible para ese equipo era un equipo que no podía fallar sin embargo el béisbol hay que jugarlo y lo que mencionaba melvin del picheo del escogido sobre todo el picheo abridor ha sido élite señores ellos tienen una efectividad colectiva de 1.06 los abridores del escogido para que ustedes tengan una idea y mira que no tienen la mayor cantidad de entradas lanzadas ellos tienen pero tienen un juego menos recuerdo sí correcto pero pero en sentido general en términos porcentuales mira el web colectivo del picheo abridor abridor del escogido es 0.53 independientemente de que tú no fabriques carreras constantemente con un picheo así es muy fácil ganar partidos pero te digo que son cuatro juegos porque si tú divides esos 18 y 2 tercios entre 4 casi 5 entradas lanzadas o sea que los abridores te están yendo profundo exacto o sea que uno lo ve así el total y te puede engañar un poco pero sigue los abridores están yendo están tirando entre 4 y 5 o sea que tomas con el tomas iba camino a eso en santiago pero por la lluvia no pudo bueno cuando conversamos con plácido polanco él enfatizó en eso él dice nosotros aquí estamos muy enfocados en que ellos salgan a defender bien y que el picheo haga su trabajo ahí comienza todo en el béisbol y se ve que se ha hecho un trabajo defensivo se ve un equipo jugando una defensa correcta que es lo que se quiere la pelota dominicana porque señores estamos hablando que en este torneo cuando usted mira el promedio colectivo es como 220 que están bateando colectivamente los equipos o sea aquí no es un secreto para nadie que fuera de san francisco que es un estadio amigable aquí se batea poco la pelota dominicana 218 el promedio colectivo de la liga el año pasado creo que estuvo como por 225 o algo así la el peor promedio de la historia como 223 claro eso no va a terminar así yo creo que en algún momento puede mejorar porque esos equipos están armados o sea son equipos que ofensivamente tienen material para para hacer daño vamos a seguir con la gente del año pasado adelante buenos días si me escuchan si por fin viene muchacho cuéntanos yo soy aguilucho quisiera yo soy aguilucho quisiera desahogarme un poquito desahógate no estoy en serio tómate tu tiempo sí porque yo digo muy bien ustedes que el liceo es tan grande aunque yo soy aguilucho los reconozco porque es dueño del liceo y sus fanaticanos tienen paciencia desde el año pasado el equipo del águila viene con su vaina y dejan gerente ahí este año ha arrancado por por el mismo tema y todavía el gerente está ahí el liceo como liceo y como marca no aguanta eso porque se llevaron a hofferman viniendo de ser campeón se llevaron a carlos josé lugo en pocos juegos que es lo que el águila espera para llevar ese tipo de ahí eso es lo que yo creo pero yo no creo que las águilas vayan a salir y vayan en medio de la temporada no deben también no no creo que no deben eso no es que ahora hay una preocupación de lucha pero es que o valles ha hecho lo que tiene que hacer se quedaron fuera el año pasado pero han perdido los primeros tres santiago los primeros tres años fueron playoff y un título y una serie del caribe pero valles no juega tampoco pero es que o valles ha hecho los movimientos que se supone eran pertinentes ahí está en mi romero hizo algunas firmas importantes trajo de vuelta a yadiel hernández ahí está yairo muñoz el visa ahí está taylor visa ahí está yo también gutiérrez que se vio muy bien simplemente no ha habido ejecución del del personal que han puesto que el lucho quieren resultados bueno la desesperación adelante el lucho de san isidro ese que llamo un licita disfrazado se le notó en la voz como así melvin dímelo melvin ayúdenme un poquito ahí porque yo sé que son cinco juegos estamos mal como las águilas etcétera pero mirando la pizarra veo que si las águilas ganan uno y liceo y gigante pierde estamos igualitos todos entonces lo segundo es tú imagínate que yo soy un padre de un niño en este caso son las águilas y estoy recibiendo clases en el liceo en el liceo del 6 cómo es que las águilas tienen cuatro y eso es preocupante y cuando se dice que hay no tiene dos perdidos dice no falta mucho juego ayúdame ahí con luna al favor el señor luna hay una contradicción que dice el fanático señor luna que tú tienes que ser más fue a melvin que le dio la contradicción ahí que no se ayude dijo él no hay ninguna contradicción porque la narrativa de los dos equipos ha sido muy distinta pero él tiene razón si pero como así la gana mañana y pierde el liceo empatan sí pero están mal los dos sí pero pero ese es su su consuelo lo que pasa es que no están en la misma en la misma oración el consuelo de los aguiluchos pero como espérate vamos a ir el campeonato de usted dice que no está la demoración porque uno y cuatro no es lo mismo que dos y tres sobre todo en una liga como esta un juego en esta liga medio juego te saca de la post temporada tan sencillo como es barbaridad barbaridad no adelante buenos días si luego de la jornada del martes se ven dos y cuatro ya y si es un poco más complejo claro uno se puede preocupar porque uno y cuatro pero pero tres perdidos en su casa en un valle que era supuestamente la muerte en realidad cualquiera se mortifica si yo fuera grucho te hubiera preocupado también otra cosita muchacho con relación a a esa serie que que viene por ahí de dojeri y los yanquis que ustedes opinan viendo cómo se ha portado tan y con gente en base de quitarlo de ahí de primer bat y ponerlo en un en una posición donde le encuentre más gente en base yo no creo que ellos cambien esa fórmula que lo llevo a la serie mundial ahora en este momento hacer un cambio si yo no lo veo no lo veo bien lo que pasa también con el tema de las ailes del 1 y 4 es que tú sales con una presión del carajo cada vez que tú miras por ejemplo el martes cuando ellos salgan a jugar pelota ya hay una presión en el ambiente porque cada vez que tú resbales el dolor de cabeza al otro día porque ya un por ejemplo el martes rebalón en 1 y 5 y sería la quinta derrota de manera consecutiva no sólo eso orlando también está el historial de lo que ellos vienen arrastrando desde la temporada pasada eso se combina y de verdad que la gente no le da el valor que tiene pero en la en el deporte sobre todo en el béisbol hay una parte psicológica que es muy importante que te puede jugar tanto en contra como a favor bueno mañana ellos juegan con las estrellas orientales se supone que ese partido es en san pedro de macorís hoy tengo entendido que personal de mayor league baseball va a ir a super a ver el estadio tetelo vargas y está en condiciones y ojalá que den el visto bueno para que mañana se juegue en san pedro de macorís un escenario que como se va a poner ese estadio como la gente lo abarrotaría en caso de que reciba el visto bueno para que se juegue allí las ailes se van a encontrar con un escenario difícil y tengo entendido tengo entendido que el terreno está en buenas condiciones y me parece que le van a dar esa luz verde a los verdes buenos días buenos días sí bendiciones para ustedes feliz semana igual para que vamos a hacer objetivos señores también de que le voy a tocar el tema de jay de asensio porque uno el uno liceí está ahí y y está viendo el comienzo del equipo ok pero cómo se llama el manager del liceo no no hay gilbert que se llama sí sí gilbert gómez sí gilbert gómez entonces él no está viendo el juego de ahí ahí pero y pimentel no acaba de dar un palo una recta de los 26 y cómo va a traer a jayro asensio donde pimentel se va bien en el turno sabiendo que jayro asensio lo que está tirando es agüita de mi lado porque está bien todo pelotero tiene su ciclo el mejor de verdad ha sido el mejor pero que es que es que a esos lanzamientos que jayro asensio era ponchado ha sido el mejor de verdad pero solamente gilbert no ve porque el taller solamente el sonido porque nosotros estábamos en el play el sonido del del palo que le dio pimentel a la recta de 96 para traer a jayro asensio no a cerrar sino un juego mi hermano y fue lo mismo que pasó en el juego del escogido cuando junio ley le dio el tablazo solamente el sonido oye oye pero no te vayas yo tenía una pregunta para él mira tenemos unas palabras de samber pimentel yo no sé ustedes la quieran escuchar ahora hay que escuchar el nombre histórico el nombre de la jornada 411 samber pimentel después del juego yo de peru rutia pero el nombre de la jornada de samber pimentel sin duda oye es adelante abriendo el juego por esta oportunidad de verdad que una noche sumamente gratificante para mí llena de muchas emociones de verdad que me siento muy fuerte a usted también traeros tiene muchos años en la liga muchos de nosotros ya lo conocemos ya sabemos qué tipo de picheo usted tiene en cada situación y de verdad que al final del día simplemente las cosas pasaron fue un buen picheo se equivocó y nada las cosas salieron bien la verdad esta noche tiene que explicar mucho para mí como ya bien mencionaste fue una noche histórica para mí de verdad que ha sido uno de los mejores juegos por demás el mejor juego que tenía en la temporada y ciertamente desde el comienzo de este equipo era lo que se esperaba es un equipo que está sumamente compacto tenemos mucha mucha química el staff de coach es sumamente agradable compartir con ellos no son personas egocéntricas ni nada de eso y no nos da la confianza para hacer nuestro trabajo este ahorrón yo se lo dedico a mis hijos porque son mi motor son las dos personas que yo más amo en esta vida y de verdad que me honra ya que estaban en el público disfrutando y para mí algo sumamente especial de verdad y unirme a este grupo de jugadores de gran renombre de la liga es una orgullesa de verdad la verdad que sí tengo mucho tiempo trabajando con mis coches personales aquí en el escogido pero más que todo con mi coche personal feliz estudiante de verdad con el que trabajo en el olímpico es una persona que ha estado conmigo en los mejores momentos y nunca me ha dado la espalda y de verdad que se lo agradecerle y le pido los saludos para él bueno yo sé que está lejos por ahí pero yo sé que me la golpeé brother yo sé que estaba lejos de verdad que sí automáticamente yo sé que quería ponerte la pelota y yo sé que la pelota iba a caminar y de verdad yo tengo mucha confianza en mi poder que es una de mi alma que yo tengo a mi favor como batador abriendo el juego